Las 10 y media de la mañana, saludamos a Benigno Antonio Rins. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, buen día. Un gusto. Igualmente, gracias por venir. No, por favor. Somos uno de los medios de comunicación más alejados, de la ciudad, del centro. Ah, bueno, pero lo que pasa es que otro hay que venir. Para este lado hay que venir habitualmente cuando uno está en cualquier actividad que esté vinculada con cuestiones culturales, educativas, políticas. Así que, bueno, bienvenido. ¿Cómo anda la campaña? Recordamos, contador Rins, candidato a legislador por la Unión Cívica Radical para los comillos del 12 de mayo, actual legislador también. ¿Cómo querés que te conteste políticamente la campaña? No, la de corazón. La campaña obviamente tiene muy fría. Hay una situación en el país muy difícil que hace que la gente no esté pensando en esto, sino que esté pensando en el día a día. Dificultades vinculadas con trabajo, en algunos casos por la ausencia de trabajo, en otros casos por el trabajo que está mal remunerado en líneas generales. Hay dificultades enormes en prever cuál es el futuro. Ni siquiera estoy hablando al mediano plazo, al corto plazo. De manera tal de que esta actividad, que es una actividad que no está bien vista por la gente, hay que tratar de llevarla adelante con la mayor cautela posible. tratando de aportar, desde el lugar que a uno le corresponde, tratando de aportar sensatez, sentido común, a los efectos de evitar lo que tiene que evitar cualquier sociedad civilizada, que es la confrontación innecesaria. Salvo la confrontación de ideas, la confrontación política, la discusión, que tiene que ver con las distintas visiones que puede tener uno de la sociedad. Pero más allá de eso, obviamente, hay que tener mucho cuidado. Ya le pregunto la propuesta en sí. Pero digo, lo nacional ha entrado en la campaña acá en Córdoba, en la provincia. ¿Usted vio lo que son las declaraciones de Carrió, acompañándolo a Negri, y todas estas cuestiones que por allí nos distraen? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que lo de Carrió, capítulos aparte, ni siquiera vale la pena ponerse a discutir. Creo que es, lo digo, la verdad. Yo no soy médico ni nada, pero me parece que tiene algún nivel de desequilibrio, porque obviamente la desfachatez con que plantea las cosas, bueno, no hace bien al país, no le hace bien a la política, no le hace bien a la sociedad, es decir, no le hace bien a nadie, generando problemas donde no existen, o donde si no existieran, los desvirtuó de tal manera que parece que no tuvieran valor. De manera tal que me parece que ese es punto y aparte. Sí, el resto de la campaña está atravesado por la dificultad que trae al principio, el problema nacional, con el agravante, en algunos casos, de, yo diría, inmaduras políticas, sobre todo dirigentes. Yo tengo una visión muy personal, no tiene nada que ver con el sector o partido a quien pertenezca, una visión muy personal. La dificultad que tiene la Argentina en desarrollarse es por la fuerte presencia, la dirigencia de gente de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia, en donde tiene una mirada equivocada lo que es el interior del país. Entonces, así como hace mucho tiempo ya te caía el pajuerano que le decían y le vendieron un buzón en una esquina, porque no era por ignorante, era por buena persona, por bueno, esto, el tiempo ha ido mutando, pero queda una rémora en la cultura porteña vinculada con un mirar de costado a la gente del interior. Eso hace que, por ejemplo, quieran tomar la decisión de decir quiénes tienen que ser los candidatos en el interior. Una cosa absurda, sin sentido, hay que se plegaron, como siempre ocurre. El cipayismo existió y sigue existiendo. O sea, hay quienes aportan a eso, a esa forma de pensar desde Buenos Aires, que ha transformado un país federal en un país unitario. Un país federal lo ha transformado en un país unitario. Hay gente del interior que se afinca en Buenos Aires y que terminan siendo como, bueno, digamos como quienes son, han cambiado de opinión un día para el otro y son más fanáticos que los otros. Pero bueno, yo creo que este es un mal que se va a ir curando en la medida que se comprenda la naturaleza de un país federal, que los candidatos estudien las constituciones, porque yo te pondría a poner mil ejemplos de yerros de todos los partidos políticos vinculados con el federalismo. No puede haber, por ejemplo, un gobierno nacional que desde Buenos Aires haga cordón cunete en un pueblo del interior. Es tener una visión absolutamente tergiversada de lo que es la función de cada uno de los estamentos nacionales, provinciales y municipales. Y ahí hay grandes confusiones, problemas que alteran el mecanismo de redistribución del ingreso de buena fe, pero lo alteran. Que no entienden la naturaleza y la acción y a dónde va a parar esa acción. El otro día yo comentaba... Déjame... No te estoy dejando hacer preguntas, pero te tiene que ver con esto. No, dale, dale. Después preguntamos. Pequeñas y grandes cosas. Por ejemplo, el tema de la vivienda, que en la Argentina es un problema. El tema de la vivienda es una necesidad que tiene la virtud de afincar la familia, de generar un techo propio, de cambiar el gasto del alquiler por la inversión, de generar puestos de trabajo innúmero, porque son siete por cada casa que se construye, más los corralones, profundizar, digamos, y fortalecer el mercado interno. Pero además tiene una virtud por sobre todas las otras obras públicas. Además de todas estas. Que es que se recupera. O sea que vos tenés un fondo, lo vas poniendo y lo vas recuperando. Y no tendría que terminar más. Y ahí aparece una de nuestras propuestas, que es revitalizar el Instituto Provincial de Vivienda, porque son las provincias las que tienen que hacer viviendas, con el fondo del FONAVI que viene de la Nación, y no cometer estos errores que a veces se cometen de buena fe. Por ejemplo, que los municipios hagan viviendas. Porque, bueno, a la ausencia de otros aparece el municipio. Pero ahí, por ejemplo, se revierte una cadena de redistribución progresista y se la hace regresiva. Porque los recursos que tiene el Estado Municipal provienen de gente de todos los recursos, hasta el vendedor ambulante. Y vos terminás haciendo viviendas para clase media con la gente que aporta y que tiene menos plato. O sea, se reviste, digamos, el proceso redistributivo que exige una sociedad progresista. En eso que usted menciona del IPB, ¿coinciden con las 25.000 casas que promete Schiaretti? Mirá, yo tengo un enorme respeto por los lanzarios políticos. La gran diferencia, por ahí, acontece en la visión que se tiene cada una de las cosas. En el presupuesto 2019 nunca estuvieron las 25.000 viviendas. Nunca estuvieron. Aparecen ahora. Enhorabuena que se hagan ahora. Quedé claro que hay 20 años de gestión de unión por córdoba anteriores en donde no se hicieron viviendas. Y en donde se generó este déficit de 200.000 viviendas faltan. Ahora están anunciando 25.000. Si hubieran hecho 10.000 por año, desde que empezó, no lo tendríamos. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? No es que tienen que invertir la plata de 200.000 viviendas. No. Es, vos haces 20 o 25.000 y ya cuando empezás con el recupero, con esa misma plata, haces la otra. Y yo, la verdad, no entiendo y esta es una de las diferencias más grandes de visión de cuál tiene que ser la prioridad en la obra pública en la provincia de Córdoba que tenemos con el gobierno de Schiaretti. Vuelvo a repetir, respetando la opinión de qué visión se tiene en ello de lo que es la obra pública. Bueno, nosotros tenemos otra que está más asentada en la necesidad de la gente. Pero bueno, así están dadas las cosas hoy en día y nosotros estamos luchando para poder incidir claramente, aun cuando sea desde la oposición, en decisiones que están vinculadas con la necesidad de la gente. Negri dice que si es gobernador va a bajar 25% la luz. Está bien, bueno, uno puede decir, yo creo que lo de EPEC es mucho más profundo que bajar el 25% en la luz porque seguramente que si por una decisión decretazo bajar el 25% en la luz EPEC se hace inviable. Yo creo que lo de EPEC es algo mucho más profundo. Nosotros estamos planteando la revisión, sobre todo en lo que es la generación con la nueva tecnología. Si vos avanza una ley, hoy existe una ley nacional, la provincia de Hidrio, todavía no se ha reglamentado que está relacionado con los que generan su propia energía. O sea, si vos querés poner en tu techo en tu casa las pantallas y generar, suponete que vos consumas 10 kilowatts por día, por decirte, bueno, vos generás los 10 y es gratis para vos eso. Lo que nosotros estamos diciendo es que quienes acceden a esa posibilidad es que tienen plata porque vos para hacer eso en tu casa tenés que hacer una inversión. Tenés que hacer una inversión, no sé de cuánto, pero seguramente cercano a los 100 mil pesos. Entonces, ¿quiénes van a hacer eso? Los que tienen. ¿Por qué no le ponemos a la ley que los que hacen eso y los que tienen tienen la obligación de generar un 20% más de lo que ellos consumen para mandarlo a un pozo común para generar una tarifa una tarifa social o para alguna obra que vos decidas qué hacer con tus excedentes si querés, de último. Se lo donas a alguien. Pero ¿por qué no hacer esas cosas? Son decisiones que desde el sentido común ¿por qué no aplicarlos? Yo la verdad es que esas son las cosas que no entiendo porque son cosas simples desde el sentido común ah, está bien, cariño, vos querés invertir y vos querés tener electricidad gratis, bárbaro, ¿sabés qué te vamos a pedir? Sé solidario con los que menos tienen y tenés que poner un 20% más de inversión para generar para un fondo solidario que se distribuya. Después, ¿cómo se distribuye? No discutimos si se hace una tarifa social, si va para obra de beneficio, para lo que quieras, pero primero generemos eso y lo único que lo pueden hacer es eso, son los que tienen. No se lo puede sacar a aquel que no tiene. Usted va como candidato a legislador, ya viene cumpliendo esa tarea en el marco de lo que es el distrito único pensando en el sur, de Córdoba, Centro Sur, un proyecto puntual, particular. Mirá, yo creo que cuando uno precisamente divide de esta manera el país, la provincia en este caso, comete errores que es vinculado no tener la visión total de la provincia. Yo creo que no tendríamos que tener proyectos locales simplemente en la búsqueda del voto local. yo creo que cuando vos planteas un proyecto político integral, solucionas, esto viene como en cadena, vos solucionas cosas y después vienen solucionándose las otras. Y si vos lo imaginas, en el propio Río Cuarto, por ejemplo, yo no discuto la necesidad de hacer puentes, fui uno de los que hizo un puente. Claro. Ahora, el planteo de puentes sobre el Río Cuarto tendría que ser hecho con un sentido de integración distinto, en mi opinión. Por ejemplo, el puente tiene que, el próximo puente que se haga, ya que se han hecho otros, pero tendría que haber sido anteriores, tiene que ser uniendo la universidad con el barrio Valverde, con el corazón del barrio Valverde, porque entonces vos das vuelta a la universidad, la pones de frente a la ciudad y lográs un tema que no es un tema menor. El barrio Valverde tiene todos los servicios. Tiene agua, luz, gas, cloacas, tiene pavimento, un gran sector tiene pavimento. Entonces, transformás al barrio Valverde en la ciudad universitaria y no tener que hacer lo que a mí me parece un despropósito, edificios dentro del ámbito de la propia universidad, en donde no tenés temas de seguridad, donde tiene que intervenir la policía federal, la otra no interviene, donde tenés dificultad con los servicios. De esta manera, en el barrio Valverde tenés viviendas de buen nivel, baratas para alquilar y haces una integración con un puente. Con un puente. Y si cuando vos haces una obra, además de ser, obviamente, desde el punto de vista arquitectónico, agradable y demás, tiene que tener un valor agregado que permita transformar. Son obras colonizadoras que cambian el sentido de las cosas. Entonces, vos podrías plantear eso desde un gobierno municipal y desde un gobierno provincial. Pero todo tiene que tener una filosofía. Lo pasa con la EPEC, pasa con la obra social de la provincia, pasa con el tema de seguridad que es un tema muy difícil, pero que vos no podés atacar con más policía en la calle, preparado en seis meses, que salen con un arma. Está claro que no es así. Está claro que a la gente le gusta tener el policía que pase por el frente. Pero también está claro que quienes conducen tienen que saber plantarse frente a la gente y decir que esa no es la solución. Que la solución pase por otro lado. Le pregunto, si quiere responde, si no, no. Usted ya sabe. No, no, no. Llamosas, ¿den uno al diez como intendente hasta ahora? Mira, yo creo que está aprobado, Llamosas. Si yo fuera, si yo no fuera de la oposición, capaz que le pondría unos puntitos más. Pero bueno, ponle un siete. Un siete. Ah, bueno. Que usted le ponga un siete a Llamosa. Bueno, está aprobado. Está bien. Y lo digo con algún dolor también. Viene, le tocó remontar una situación. La vara la habíamos dejado en el piso. Nosotros, sé que cualquier cosa que haga está bien. Bien, bien, perfecto. No, no, se lo pregunto porque el entorno de Llamosas por allí extraoficialmente, por supuesto, ya están pensando en una eventual reelección y ahora el 12 de mayo a nivel local se va a vivir algo particular entre usted y Llure también, digo, dos ex intendentes. Sí, mirá, esto puede ser planteado en algún momento como una cuestión así, pero la verdad es que con este engendro lamentable que implica esta sábana lo que se elige, quédate tranquilo que es el candidato gobernador. Después lo demás viene por añadidura. El que hay uno que quiere plantear o quiere hacerse el que va a ser el candidato son macanas. Nosotros acompañamos la procesión y la dificultad que va a tener el que tiene que ir a votar a ver si puede votar porque ¿para qué se hace a la boleta única? ¿Cuál es la filosofía y el sentido y el objetivo de que alguien entre los cuartos oscuros y tenga la tranquilidad de decir che, a mí me gusta como intendente este, me interesa como gobernador este otro, me interesa este otro. Pero ¿sabés cómo la desnaturalizaron? Pusieron un cuadro grande en el lado del gobernador que cuando vos creés que estás votando al gobernador lo votas a todos. Entonces está absolutamente desvirtuado. Otra diferencia que tenemos con el gobierno en la provincia hay que avanzar en eso, hay que democratizar más. Este es un proceso de democratización que lleva tiempo porque ¿qué nos pasa a los gobernantes? Cuando estamos gobernando tratamos de hacer las leyes que se nos adecuen a lo que nosotros pretendemos. Dejando de lado un viejo apótem de la política, de la buena política que dice cuando uno gobierna tiene que legislar como si fuera oposición. Y cuando sos oposición tenés que legislar como si fueras gobernador. Bueno, perfecto. Muchas gracias Rins por su tiempo. Siempre es tirano esto en la televisión el tiempo así que no faltará oportunidad imaginamos para que después sigamos charlando. Con muchísimo gusto. Bien, muchas gracias. Así pasaba Benigno Antonio Rins candidato a legislador para los comicios del próximo 12 de mayo por una de las listas que vamos a tener los cordobeses. Vamos a hacer una pausa. vamos a hacer una pausa. En...